Muy buenas, en el capítulo anterior le entregamos el libro a Barnes, el librero, para que lo traduzca. De esa traducción nos enteramos que el libro es un grimorio que contiene un ritual para invocar a un antiguo dios. También descubrimos el lugar donde se va a celebrar dicho ritual en el capítulo 8 y último, el despertar. Y recuerda, si te gusta el vídeo dale a like y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita. Capítulo 8, el despertar. Punta de Ar-Namur-Chang. Holmes, si no tocamos tierra pronto, creo que voy a unirme a una de esas almas perdidas. Estos mares han reclamado, pues evitemos que reclamemos. Supongo que ahora han reclamado muchas vidas. El ritual está en curso. La gente se está lanzando desde lo alto del faro de Ar-Namur-Chang, a las profundidades del mar. Es lo único que hay. Ah, bueno, tengo algo aquí. ¿Cómo detener el ritual? Lo único que tengo es examinar el lugar. Primero, antes de entrar, a ver si hay algo por aquí. Una cueva. Ah, me da a mí que he vuelto a hacer lo mismo. Creo que me he vuelto a adelantar. Algo me dice que el faro va a estar cerrado. Y que la cueva que está ahí es el único lugar para entrar. La puerta no va a ceder. La entrada delantera está cerrada. Cara anodina negra. Roto a mano. Motivos egipcios. Enrejado y atrincharado desde el interior. Y es por la cueva. Aquí hay algo. ¿De dónde ha salido esta camisa? Vale, hay una escalera que sigue por ahí, pero antes... Aquí hay un par de cosas. Un viejo cañón. Probablemente oxidándose aquí desde el siglo XVI. Oroboros, una serpiente que se muerde en su propia cola. Un símbolo antiguo de renovación eterna. Patrón oculto. Hendidura con surcos. Marcas recientes. Algo ha rayado la piel. Esta puerta requiere una llave muy específica. Ya tenemos otra puerta secreta. Me imagino que la llave estará por aquí. Holmes, aquí hay un cuerpo. ¿Dónde? Ah, sí. No es cualquier cuerpo. No es cualquier cuerpo. Es Ashman. Pues nada, al final mira dónde acabó. No sé si... No, qué mal. Iba a decir, a lo mejor se tiró desde el faro, pero no llega. Lo mataron. El cuerpo aún está suave al tacto. Murió recientemente. Arañazos, cardenales, puñaladas, todo autoinfligido. Ah, se mató él. La infamidad la curvada. La tiene bien sujeta. Sí, se la ha atado con una cuerda, eh. Le han sacado los ojos. ¿Qué más? ¿Qué más queda? Ahí. Una cadena rota. Había algo enganchado en el extremo. La llave... Su cuerpo ha sucumbido a las heridas. Vale, ¿qué tenemos aquí entonces? Tenemos la pared. El ritual del faro. Y el cuerpo de Ashman. Que parece que hay que usar concentración. ¿Para qué? Ah, aquí. Aquí hay algo. Un rastro de sangre. Va por aquí. Salpicones de sangre. Herida no arterial. Estanque pequeño. A ver. Eso debería poner pequeño charco. Estanque pequeño, no. Un charco pequeño de sangre. Surcos de dedos. ¿Buscabas algo? Lodo revuelto. Estaba buscando algo en el lodo. Una marca del tamaño de una persona. Alguien se cayó de espaldas. Esta rama se rompió hace poco. La madera sigue fresca. Se rompió. Sea lo que fuere que Ashman había enganchado su cadena, lo perdió aquí. Ajá. Vale. Pues Ashman enganchó la cadena a esta rama y se partió. Y perdió lo que había al otro lado de la cadena. Brillante, metálico. ¿Te has perdido? Arañazos. Este medallón está muy usado. Interesante patrón oculto. ¿Qué lo llevó a este terrible acto? Vale. Me temo que estamos a salvo. A ver. Se acabó la investigación. Eso tiene que ser... La llave de la puerta que está arriba. Ay, espera, espera. Aquí hay algo. Sigilos extraños. Parcialmente erosionado. Dibujado en sangre. Hay más de estos por aquí. ¿Alguna más? No. 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 Vale. Esta es la llave. Y no he añadido nada nuevo. No. 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 Vale, puedo volver. Sí, se puede volver. Así que supongo que esto no es la entrada al faro. Esto tiene la llave de la entrada del faro. Ahora sí, dos pistas actualizadas. Hay un pasaje subterráneo en la isla. Puede que conduzca al propio faro. Ah, pues a lo mejor sí. Los túneles de debajo del faro conducen a dos cuevas grandes. Las paredes están cubiertas con pinturas murales antiguas que representan un ritual. Entonces tenemos esta cueva y esta. No sé si hay que elegir. O hay que entrar en las dos. Están recogiendo. Vale, se supone que esto, algunas especies de seres, algunos llevan a gente a algún sitio. Recogen algo, parece oro, parece el lingote de oro. Atan a la gente a un poste y ellos se encierran ahí dentro. Ah, mira, hay algo que se puede hacer aquí. Bien sellada desde hace mucho tiempo. Pues algo me dice que aquí, aquí es donde se hace el ritual, este ritual. Y hace mucho tiempo que no se hace el ritual. No, 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 no. No, no, no. Este recipiente está cubierto de sangre seca. Oh, entiendo. Necesitamos sangre fresca. Y no, no me ofreceré voluntario. No temas. Creo que Ashmad puede ayudar. O sea, me tengo que llevar el... El cadáver de Ashmad lo tengo que traer aquí para sacarle la sangre y meterla en el cuenco. Un corazón. Corazón de obsidiana. Un trabajo magistral. Un mecanismo ingenioso y bastante antiguo, ¿vale? Esto es... Por un lado está el corazón de obsidiana y por otro lado, ¿qué? Un corazón humano, ¿hay que poner o qué? Y tienen que pesar lo mismo. Vale, le vemos la palanca que no creo... No. No se puede usar. Una puerta que estará cerrada será la misma. Lo mismo. Usaron sangre fresca en algún tipo de ritual. A este también... Se lo clavaron en los ojos. Vale, luego tiran de la palanca, parece ser. Ah, no. Es oro lo que ponen en el otro lado. Es oro. Vale, pues... Voy a buscar el cuerpo de Ashmad. O al menos su sangre. Esto estaba por abajo. A ver, ¿por dónde era? Ah, por aquí, por aquí. ¿Tiene algo para contener la sangre, Watson? Tenga mi termo. Watson ofreció su petaca de... Bueno, termo. Petaca está bien dicho. No termo. Termo es incorrecto. Ya decía yo. Watson con un termo, ¿para qué? Pero una petaca sí tiene más sentido. Watson ofreció su petaca de mala gana... Para poder guardar algo de sangre... Extraída del cadáver de Ashmad. Vale, ahora volvemos. Ponemos la sangre aquí. Tiramos de la palanca. La palanca no se queda en el sitio. Tendrá algo que ver con esto. ¿Qué? Vale, me habré saltado algo. Vale. No se queda. No se queda. Harold No se queda. No. No se queda. No se queda. Es raro que no digan nada de esto Hay un esqueleto y un Tiene una pistola Y una espada al lado Y aquí hay otro esqueleto Con... ¿Qué es eso? ¿Pergamino? No sé ¿Qué es eso? Es necesaria la sangre fresca de Asmat Para completar el ritual Vale, sí, pero... No dice nada más ¿Y ahora? ¿Por qué la sangre? A ver, vamos a ver si no he puesto la sangre Sí, sí que la he puesto Watson, sostenga la palanca por mí Ah, ah, ah Vale Debo investigar Vale, ahora Watson, tira Y eso es porque no lo ha hecho antes Menos mal que se me ocurrió acercarme otra vez Vale, se abre... La jaula ¿Y ahora qué? Otra palanca Holmes, cuidado Mi palanca volvió a subir Corre Las puertas Sujete las puertas Estamos atrapados ¿Y ahora qué? Mire a su alrededor Debe haber algo que podamos usar Ah, esto lo hemos visto también Esto está aquí Aquí ¿Quién es el per Abgeordnete? No 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 Aquí es donde ataban a la gente, Megami. Estos son los postes donde ataban a la gente. A nivel de hombro, mecanismo de cierre, columnas para ritual, sí. Vale, eso no lo ha traducido. Pero, tras interactuar con el mecanismo, aparecieron en la sala unas extrañas columnas con agujeros del tamaño de un brazo a la altura de los hombros. Bueno, a la altura de los hombros no, porque el holonense es mucho más alto. Está recogiendo trozos de madera. ¿Para qué? ¿Para hacer un fuego? O para... No, va a construir algún... Algún muñeco o algo así. Ya verás cómo va a construir un muñeco. Para ponerlo a modo de sacrificio. Catalejo. Pues no. Lo que va a hacer es colocar objetos ahí para que parezca que... Sí. Para que parezca que hay un sacrificio. Que alguien ha puesto las manos ahí. Se va ahí. ¿Cuántas me quedan? Ahí está. Yo creo que están todos. Ah, no. Es que faltan... Faltan dos de aquí. Ahí. Y esto está abierto. Prepárese para todo, Watson. Sí, porque van a salir... Este es el oro, ¿no? Este es el oro. Seguro. No pasa nada, Watson. Solo es un cofre lleno de monedas. Y hay una daga de obsidiana, por lo que veo. Se encontró en un cofre de las cuevas, junto a un puñado de monedas. Monedas antiguas del cofre que surgió del pozo subterráneo. Así que se ha llevado la daga, aunque no lo hemos visto. Se ha llevado la daga y se ha llevado las monedas. Vale, la daga se la daré a Watson, que está aquí. Sí. Ahora, Watson tiene las monedas y la daga. Supongo que las monedas... Supongo que las monedas... Lo hemos visto... ¿Dónde? ¿Cuál? Aquí. Las monedas van en un lado y el corazón va en el otro. Así que las monedas tienen que ir aquí. Es antiguo, aunque aún funciona. Pues no. No me deja colocar las monedas. A no ser... Que no las haya recogido todavía, ¿no? Hay que usarlas con cuidado. Hemos de ser los primeros aventureros que profanan una tumba sin destruirla. Vale, es que no había recogido las monedas. Ahora. ¿Y ahora qué? Después de colocar las monedas... Hay que tirar de la palanca otra vez. Estupendo. Ahora adelante antes de que se cierre el borde. Esperemos que nuestros caminos converjan. Más allá de las cuevas hay un laberinto ondulado de pasajes lúgubres. El camino trasero está cortado. O sea, no puedo volver. Básicamente, ya no puedo volver. Me está llamando John. No lo puedo soportar más aún. Llama a Sherlock. Holmes, diga algo. Es todo tan insignificante. Ah, estamos escuchando las... Esas ondas son... Ah, por ahí viene. Holmes está por ahí. Homes. Help me. Izquierda. Homes. Speak up. Please, John. Derecha. Izquierda. A ver si llegamos alguna vez. Por aquí. Vale, no se ve, pero se está escuchando. Ah, por aquí. Holmes, vamos, despierte. Gracias a los cielos. ¿Qué hacía? ¿Qué ha pasado? El torbellino, las estrellas distantes, el sol se invierte, la tierra se hace transparente. Sherlock, que espabile. Nada es todo. Somos tan pequeños, tan intrascendente, una sombra en la oscuridad. Creo que será mejor que volvamos. No está bien, Sherlock. No, no, estamos cerca. No podemos... Me pidió que interviniera si lo veía flaquear, pues intervengo. A cada minuto que pasa se extingue otra vida. Tenemos que detener a Rochester. Tenemos que poner fin a esto. Casi muere, Sherlock. No se preocupe por mí, John. Tiene otros hombres a los que salvar. A eso va a dar al... al faro, ¿verdad? Seguro. Vale, dos pistas actualizadas. A ver, ¿qué tenemos aquí? Tenemos el pasaje por las cuevas conducida al interior del faro. Debo llegar a lo alto de la torre. Y el laberinto conducida a un lago subterráneo, con unas escalerías que llevan al sótano del faro. Cuidado, Holmes. Señor, ¿se encuentra bien? No hay respuesta. Diario del farero. 3 de mayo de 1882. Los obreros de Tobar Moir no saben nada de lo que deberían saber. Tuve que enseñarles a cambiar el aceite. Lo único que se les da bien parece ser hacer preguntas sobre las cuevas y sobre dónde desapareció mi hijo. O sea, el hijo del farero también ha desaparecido. Al principio no les conté nada. Cuando no sé qué lord llegó y me ofreció dinero por una visita. Cedí y les mostré los alrededores. El hombre afirmaba ser un coleccionista de antigüedades. ¿Pero qué podía andar buscando? Era dinero fácil. Pero no lograba sacudirme la sensación de haber traicionado a este lugar y a mi hijo. La llave. Todos están en trance, cautivados por la luz de la lente. Sherlock, no lo toquen. Aún no sabemos de qué es capaz. Vale, aquí tenemos una especie de láser. La base parece girar. No lo toques Holmes. No tenemos idea de su propósito. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Las llaves del faro. Un manojo de llaves que se encontraron en la zona del sótano del faro de Arnamurchan. Personas en trance. Todas las personas se encuentran en el faro. Parecen estar en trance hipnótico. Están reunidas en torno a las lentes que brillan extrañamente como polillas alrededor de una luz. Bloqueando nuestro ascenso. Y aquí tengo algo. Cómo detener el ritual y cómo interrumpir la hipnosis que producen las lentes. Vale, primero voy a mirar. No sé si tendré todas las respuestas, pero primero voy a mirar a ver por aquí si hay algo. Vale, dice que la base gira, pero yo no la puedo girar. No me dejan. Bueno, si este galeo es porque esta gente está delante de la puerta. Pues apártalos y ya está, hombre. Tampoco hace falta tanto lío, pues, ¿no? Y por aquí... Negra, metálica y con un tono característico. Obsidiana de nuevo. Su forma, su color, me hace sentir incómodo. Advertencia a Ashmat DR. Ashmat. Tienes que familiarizarte con el proceso de carga de las lentes caleidos. Es decir, suministrarles energía con los emisores de haz de luz. No es complicado operar esos emisores. Pero no se puede producir más errores porque el día de la estimación se aproxima. Un error así podría dejar ese juguetito tuyo de obsidiana cerca de las lentes. Son fuertes en la mayoría de las circunstancias, pero son vulnerables cuando se les suministra energía. Y solo tenemos reservas limitadas. O sea... Que las lentes son débiles a la obsidiana. El material parece muy resistente. Habría que esforzarse mucho por romperlo así, ¿vale? Pero el texto nos ha dicho que si los amuntamos con un haz de luz, se vuelven débiles. Ahora me va a dejar mover los haces de luz. Ah, no, vale. Me va a dejar moverlo cuando responda a esto. Seguro. Cuando responda a cómo interrumpir la hipnosis. Con la daga de obsidiana. Por un lado. Tengo que elegir dos de aquí. Con los dispositivos extraños con un haz de luz, ¿vale? ¿Qué más? Y las personas en trance. Y una verde. El diario del farero. No, he fallado una de las... O advertencia de asma. A ver. Eso es. Dale energía a las lentes y golpéalas. Debilidad de las lentes caleidos. Las lentes caleidos se pueden destruir con obsidianas. Sí, lo hemos visto antes. La daga de la cueva... De las cuevas tienen... Que funcionar de perlas. La única pega es que las lentes se... Tienen que volver... Primeramente vulnerables suministrándoles primero energía. Es decir, con los emisores que hay de luz. O sea, hay que... Apuntar. Ahora sí me va a dejar, ¿no? Sí. Hay que apuntar primero esto. Ahí. Ahora ese. Y ahora habrá que golpear la lente. Eso es, lo consiguió. La lente se rompió. Los adoradores, tenemos que asegurarnos... Por supuesto, veré si están bien. O sea que Walson se queda aquí, ¿no? Y está, las llaves serán para esta puerta. Ah, pues no, Walson viene. Alto ahí, compañeros. Se avecina una tormenta. Hemos cerrado las escotillas. Summers en sucio, supongo. Está bien ponerle cara al nombre, aunque sea una sucia y cubierta de sudor. Esa no es forma de dirigirse a un capitán. Voy a meterme una pistola. Sherlock, abajo. Watson, lo ha matado. No tenía otra opción. Bueno, lo que he hecho, hecho está. Si no le tenemos a Rochester, la muerte de Somers será una de muchas. No sé si podía haberle salvado. A lo mejor, en vez de disparar a la cabeza, dispararle en una pierna o algo así. Un marinero que no sobrevivió a una tormenta. Parece que haya pasado mucho tiempo desde el puerto de Londres. Perdóname, Somers. Mi cordura se escapa. Me siento como si hubiera estado allí. Entrada a la torre. No sé si las llaves que tengo serán de esta puerta, pero antes habrá que hacer algo. Te aseguraron de que nadie pudiera entrar por la puerta principal. Vale, esta es la puerta principal. Donde están las dos estatuas. Y por aquí... Sí podemos entrar. Garabatos de Ashmat. Una recolección de apuntes que el propio Ashmat dejó en el transcurso de las últimas semanas. Todo se fue al traste en casa de Arneson. Él, ese cachorrillo y esa ramera. Ojalá se los llevara el agua. No se merecen estar aquí con el resto. Los túneles subterráneos me llaman otra vez. Cada vez que me acuesto me despierto en las cuevas. Ayer me desperté con un fragmento de obsidiana en la mano y sin recordar nada de él. Esta noche las cuevas me llamarán una vez más. Lo que he presenciado en mis sueños es horrible, pero no me pudo resistir. Han modificado la galería y la sala de vigilancia. Las lentes Kaleid se colocan dentro de la sala de fanales. Bueno. Vale, tendrían que haberlo puesto de otra manera. Hasta ahora las han llamado lentes Kaleido. Pero en esta frase no lo han traducido. Las han llamado Kaleid. No sé por qué, pero... ¿Qué más? Parece que han colocado emisores de rayos por toda la galería principal. Un momento, Watson. Volveré a dibujar este plano. ¿Cómo detener el ritual? No sé si tengo... Vale, tengo la daga de obsidiana. Que supongo que se... Si aquí hay emisores, como hemos visto que aquí hay emisores. Un plano que señala las modificaciones al fanal del faro de Arnamuchan. Se encontraba en una de las salas de este. Cada parte ha sido diseñada precisamente y el proceso de instalación documentado con meticulosidad. Para que pueda encajar con el mecanismo de la luz existente. Vale, si tenemos emisores de luz y lentes, seguramente la manera de romper las lentes será con la daga de obsidiana. Y... ¿Qué más? Debilidad de lentes. Y... ¿Planos del faro murificado? Sí, correcto. Sigue el plano del sabotaje. Plan de sabotaje. Debemos destruir las lentes caleidos. Aquí sí que la traducen como caleidos. Más pequeñas en la base del fanal. Como se muestra en el plano. Para lograrlo, tenemos que apuntar a cada lente con dos emisores de haz de luz a la vez. Y luego destrozarlas con la daga de obsidiana. Puede que tengamos que trabajar por separado. Ya que Rochester y sus siervos están intentando proteger las lentes. Vale, ¿algo más? Diario del farero, 4 de abril de 1882. He vuelto a escuchar la melodía. La oigo con cada gota que cae de la planta alta al suelo. La oigo en las rotaciones meditativas del fanal. La oigo en este mismo momento en el que mi pluma araña el papel. Desde que mi hijo me dejó, este diario ha sido mi único compañero. A veces duermo en su cama para no verla vacía. Creo que lo vi nadando el otro día en un mar de tinta. Su piel estaba muerta y grisácea. Sus dientes afilados como los de una piraña. Me miró con ojos rojos de salitre. Constante en medio de las olas virulentas. Y no vi nada más que aversión en su mirada. Baja para amortiguar. No querían que la mercancía se dañara. ¿Qué mercancía? ¿Qué había aquí dentro? ¿Las lentes estaban aquí dentro? Conozco esta compañía. Fabrican lentes Fresnel, esenciales para la linterna de cualquier faro moderno. Vale, pues eso. Dentro de estas cajas lo que había eran las lentes que ha leído. Diario de Somers el sucio. Todas las proecias despreciables que he hecho por dinero. Pero esta sin duda es la peor. Estos sueños raros son cada vez más frecuentes. Pero intento que no me obsesione. Y aún así, la vida aquí es tediosa. No consigo impedir que las visiones me vengan a la mente. No puedo mirar al cielo. Soy reacio a mirar al mar. O a Asmat a la cara. O a mis propias manos. Rochester afirma que todo desaparecerá pronto. Devorado por el antiguo. Sería un mundo mejor. Incluso aunque no estuviera para verlo. Vale, no hay nada más por aquí. No, pues hay que seguir el plan. El plan de sabotaje. Las llaves. A ver, dice, no se puede regresar. Yo creo que está todo hecho. Esto está hecho. Y aquí no hay nada más que seguir el plan de sabotaje. Así que, todo terminado en teoría. Dígame que tiene un plan. Por supuesto. Aplicaremos lo que acabamos de aprender. Cargar las lentes de caleido y romperlas con la daga. Eso debería poner fin a este ritual maldito. De acuerdo, bien. Confieso que me preocupaba lo que nos aguarda. Es demasiado esperar que todo salga bien. Si nuestro futuro es negro, es mejor enfrentarse a él como un hombre que intentar iluminarlo con meros fuegos fatuos de la imaginación. Venga, iremos juntos. Vale. Y ahora el plan de sabotaje. O sea, hay que apuntar. Míralos, tenemos que ayudarle. Watson, deténgase. Rochester le verá. ¿Qué deberíamos hacer? Obtener respuestas. Quédese aquí. Ocuparse de las lentes. Yo confrontaré a Rochester. Me debe la verdad. ¡Sherlock! ¡Sherlock! Mr. Holmes, llega tarde. La senda hasta aquí no era como anticipó. ¿Usted me esperaba? Hemos estado aquí antes, señor Holmes. Otro usted, otro yo. Hace muchos años. Me pregunto qué sucederá esta vez. ¿De qué está hablando? Únase a mí. Sea testigo hasta el final. Vale. Supongo que Watson tendrá que romper todas... Él tiene la daga, supongo. Y tendrá que romper todas las lentes. Ah, mira. Mira, cuando una lente apunta a otra, la otra no funciona. Vale, puedo romper esta. Vale, una menos. Usted no puede presenciar nada, señor Rochester. Es ciego. ¿Cómo puede... Es... ¿Cómo puede ser tan ignorante? Nunca he visto nada más claro que ahora. Nunca he sentido más que ahora. Cada fibra de la tierra, cada molécula, reverbera preparándose para el despertar. La habilidad y la locura se alza por nuestras gargantas, como nuestro maestro se alza en las profundidades. Veo bestias lunares, ángeles descarnados de la noche, un médico brujo en Arkham. Veo lo que las estrellas sueñan. Es más de lo que ningún hombre ha sabido. Está delirando. ¿Cómo lo ha hecho? Las compulsiones, las visiones. ¿Es alguna clase de hipnosis? ¿O no? ¿Una droga, quizá? Dígamelo. No hay ardida alguna, ni revelación. Es justo lo que parece. Lucha desesperadamente contra la verdad. Pero también la siente, ¿verdad? Usted está loco. Ha confundido las alucinaciones con la realidad. ¿No quiere hablar, señor Holmes? Pues hable con si incidirá. En el puerto, en la ciénaga. ¿Qué vio? Ni otros mundos. Algo más allá de las capacidades de mi imaginación. Un mundo tan extraño, pero tan... Pero tan familiar. Sí, yo también lo veo, en el ojo de su mente. Horrores innombrables se lamen los labios en las resplandecientes tierras de los sueños. Mientras Sardaz cae por siempre. Vale, tengo que romper. Vale, otra lente. ¿No puedo pasar? ¿No puedo pasar? ¿No puedo pasar? ¿Y ahora qué hago? ¡Eres la violencia! ¡Eres la violencia! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah, así que pasa! Vale, vale, vale ¡Ah, esto lo puedo mover un poquito nada más! Cada una está apuntando a una diferente ¡Gracias! 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 No, no, no se puede hacer Así que, bye Y este bye, no se puede hacer de otra manera Tengo que volver entonces ¡Gracias! 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 No, no puedo pasar No puedo pasar El único sitio donde me deja pasar es por aquí. ¡Que no se mueve más que esto! ¿Está completamente roto? ¿Aquí falta algo? ¡Que no se mueve más que esto! 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 ¡Uy, casi! Quiero darle al que está al final. ¡Valtal! ¡Vale! 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 ¿Usted conoce la crueldad, señor Holmes? La crueldad es la que ese conocimiento esté fuera del alcance de tantos. ¡Qué arrogancia! ¡Qué delirio! Es usted, Icaro. Ha volado demasiado cerca del sol. Interpreta mal la leyenda, Holmes. Icaro voló. Alcanzó una altura que ningún otro hombre había conocido. Hay que imaginarse a Icaro feliz. Ardió Rochester. Se precipitó a la muerte. Y si pudiera preguntarle por ello, no se arrepentiría. Cada paso que di fue necesario. Cada gota de sangre una bendición. Cada muerte estaba predestinada. ¿Acaso usted no lo entiende? Era por saber lo único por lo que merece la pena vivir. ¿Por qué se empeña en seguir ciego? Sea honesto. ¿Qué es lo que teme? No tengo miedo de nada. No importa. O temo perder la cabeza. Temo perder la cabeza. Tengo miedo de que me cueste la cordura, como le ha costado a usted. No hay tal cosa como la cordura. Solo existe el mundo tal y como es. Y la voluntad de uno es aceptarlo. Vale, a ver. Si es igual que antes, la gente ahora se habrá movido. Me equivoqué de letra. Ah, me pilló. Me equivoqué de letra. Me equivoqué de letra. ah mira, a este ya puedo acceder, antes no podía ahora hay alguna manera de apuntar a este con otro, ah mira puedo entrar aquí a ver, ¿este puedo apuntarlo ahí? sí a ver, ¿sabes? a ver, ¿sabes? a ver, ¿sabes? a ver, ¿sabes? ¿lo cree de verdad que un dios surge de las profundidades que el mundo acabará? no hay más que la nada, el caos, la tortura, la infinidad del tiempo, que estira las alas que muestran los dientes, es absurdo, no tiene sentido, me ha drogado, el humo del templo, narcóticos, una mala reacción, o es usted uno de los agentes de Mycroft, sí, eso apesta a mi hermano, no, espere, claro, Holmes está volviendo loco, estoy soñando en el sanatorio, en Black and the Beast, atado a una silla, está aquí de pie Holmes, como siempre, ha dicho eso antes, ha dicho que nos conocíamos, pero no lo había visto en mi vida, el ciclo se repite, lo viejo se convierte en nuevo, y nosotros no somos más que peones en la mano de un dios, entréguese, entréguese a su intranscendencia, es impensable, es innegable, no puede ser, cuando se elimina aquello que es imposible, lo que queda, por improbable que sea, ha de ser la verdad, ahora, Holmes, ahora es el momento, lo siento en el corazón, dígalo, ¿todo es real o no es real? ¿qué decimos? No sé. No sé qué decirle, hasta ahora no hemos visto nada que diga que todo es real, vaya a poder que no es real, es una ilusión, un delirio, estoy loco, me he convertido en mi madre. Engaño usted, señor Holmes, ¿por qué? Si no ha venido por la verdad, entonces, solo es usted una distracción, hasta ahora. Maestro, he venido, tómame, acepta mi sacrificio, el mundo es tuyo. ¡Hala! ¡Adiós! ¿Y ahora? Vale, creo que me equivoqué en la respuesta, ¿no? ¿O es que es así? No, me equivoqué en la respuesta, me da, amigo. O sea, tengo que decirle que todo es real. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver, romper cuantos me quedan ya. Por ahí no puedo pasar. Aquí tampoco. Solo puedo ir por aquí. ¿Qué da esa? A ver, romper cuantos me quedan. Ah, sí. No le he dado. No le he dado ni del ator. No le he dado ni del ator. seguro que le tiene que darnos a no ser que haya que mover esto un poquito más acá ahí está y éste lo pudo mover no, éste está fijo ahí está a lo mejor su dios es imparable pero usted sólo es un hombre y sé cómo detenerlo a qué se refiere qué es lo que ha hecho he hecho un amigo yo te maldigo, gran dios perdóname todo ha terminado rochester, pensaba que esta vez sería diferente pero los dioses se ríen de la arrogancia del hombre Sherlock, baje, la ola venga con nosotros, entréguese, sálvese el abismo me llama señor holmes, como usted el problema final se acerca y usted también caerá no lo haga rochester allá va tenemos que entrar serlo tengo que verlo yo, tengo que saber disculpen ¿Lo he despertado? Podría moverme al estudio, pero quería permanecer a su lado por si me necesitaba. El sonido de sus teclas es mi atadura con el mundo de la vejilia. Encuentro que escribir sobre nuestra aventura también me ayuda. A lo mejor podría leerla en algún momento, decirme si es conforme a lo que recuerda. Hay momentos de nuestro viaje que solo usted conoce. ¿Su encuentro con Gaiga? ¿Su visiones de la luz del abismo? ¿Su enfrentamiento con Ross Chester? No. Disculpe. No lo publique. Sería un suicidio profesional. Sería el hazmerreír. Un fabulista inventándose de novelas baratas para el populacho. Bueno, yo no atraería a una clientía distinguida, sino a locos, convencidos de que podría conectarlo con sus parientes fallecidos o ayudarlos a capturar un hada. ¿Cómo se encuentro esta mañana? Cuando cierro los ojos, John, estoy cayendo, cayendo en un abismo negro. Es interminable, sofocante e implacable, lo que daría por una noche sin sueño. Todo va a salir bien, serlo. ¿Qué es eso? ¿Morfina, no? Seguro. Sherlock es adicto a la morfina, en los libros. Y me da me que empiece aquí. Quagson, tendría miedo de dormir en la misma casa que un lunático. Un hombre al que le han ablandado el cerebro, un idiota cuya mente perdió el control. Y no, en absoluto. Eso es afortunado. Ay, está quemando el libro. El libro. Me ha gustado mucho. Me ha gustado más que el anterior. La historia está, bueno, aparte de que la historia es mucho más fantástica y más interesante que la anterior, está mejor contada, dividida en capítulos. Tiene casos principales, casos secundarios. Pero, está muy bien. Me ha gustado mucho.